¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 63-63 para este lunes 29 de noviembre. Supervisan el sorteo delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Encuentra su punto paga todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Y muy atentos, Dorado Tarde, ganadores, su número 7-6-0-9, 7-6-0-9. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre, chance legal. Recuerda que el chance legal lo juegan para todo, para todo, para todo. Feliz tarde.